Vamos a ir con una banda que tuvo un accidente de avión hace muchos años Y esto es como volver al sur Vámonos para el sur Let's go to the south Let's go to see my kin Well, singin' songs about this island Mitchell and Abby once again I don't think I should sing todos Say it Well, Mr. John will sing about her Well, I had a nail put her down Well, I hope that they don't remember It's the third man, don't leave him around Anyhow, todos, todos Swing home, ah, 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 ah Where the sky is as blue Swing home, ah, 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 ah Lorraine coming on to you Ah, solo Birmingham, they love the governor Ooh, 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 ooh Now we all do what we could do No water cake doesn't bother me That's your conscience bully ¡Ay, ay! Dream home out of our lives ¡No soy yo! Where the sky's as blue Dream home out of our lives No I'm coming home to you ¡Oh, dale! ¡Chase,ase! ¡Gracias! A una isla del Caribe he tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar. ¡Que me van a ver cómo lo hacéis ahora! Niña, tierra, galera, donde el cielo es siempre rir. Niña, tierra, galera, es duro estar lejos de ti. Niña, tierra, galera, donde el cielo es siempre rir. Niña, tierra, galera, no es duro estar lejos de ti. ¡Claro! ¡Eh, eh, 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 eh!